Hoy estamos haciendo un ejercicio práctico con más de 100 personas. La idea es darle las herramientas a la comunidad para que en cualquier situación de emergencia puedan estar preparados como primera respuesta. Primeros auxilios, sea de bombero técnica, sea en evacuación y rescate, varias modalidades. El objetivo principal es servirle a la comunidad en aquellos sitios donde son lejanos y distantes. Desde nosotros estamos a dos horas de ponte de combia, de teatino. La misma comunidad nos vamos a prestar los primeros auxilios allá, mientras llegan los bomberos o el organismo que nos pueda brindar la seguridad de primeros auxilios en nuestra zona. Es muy necesario saber los riesgos que tenemos en casa y los peligros. Lo estamos haciendo en comunas, tanto en la parte plana como en la parte rural, donde hemos tenido antecedentes de escenarios de riesgo. Por Palmira, vale la pena prevenir.